La 44ª edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato recibió al dueto africano de Bademba en una mística noche donde mostraron que todos los hombres y mujeres del planeta, sin importar color, raza, credo, sexo o religión, son iguales. Durante el evento que tuvo cita en la Alhóndiga de Granaditas, el dueto radicado en París, Abdoulaye Trohauret y Mohamed Diaby regalaron a los asistentes un espectáculo con letras humanistas, acompañadas de una fusión de ritmos africanos, rock, música árabe y flamenco. De Bademba, que significa la gran familia, bajo su lema Estamos Juntos, refleja el interés por crear una música para todos los africanos, lo que hace esa dupla de amigos en una suerte de rock indie en el que ante todo la gran variedad de ritmos africanos están presentes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, enviados, Notimex.